Yo quisiera darle como un abrazo muy especial, ojalá, no sé si lo grabara o no, pero igual queda ahí en La Energía, pues a Gabriel Restrepo que fue el que ayudó a fundar esta banda, Jaime Durán, Giovanni Ruiz, Albert Maecha que está acá, que me dijo que hizo venir, que bacano, que está bien y me habla, y pues toda esa gente que ha estado con nosotros desde el principio, y pues que bacano ese apoyo, y a ustedes que están escuchándonos, algunos por primera vez, otros ya nos han escuchado desde antes, pues la evolución siempre, tenemos que retroceder nuestra piel, entonces, es un momento como de regresar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!